¡Hola amigos! Soy el Gatoton Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguid a 100 gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Adiós! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súperpoder en acción! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡A todo gas! ¡Me dijeron que iba a una batalla campal! ¡Esto es un paseo! ¡Esto está chupado, amigos! ¡Adiós, mapache! ¡Hasta nunca! ¡Bienvenido al infierno! ¡Toma, mapache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Hostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Es tu final, mapache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir en de terribles sufrimientos! ¡Ese mapache tiene las horas cortadas! ¡Es hora de acabar con esos malvados! ¡Esto está chupado! ¡Esos mapaches no saben ni lo que hacen! ¡Wooow! ¡Súperturbo velocidad! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Mapache malvado! ¡Ten mucho cuidado! ¡Que hay que ruir el último! ¡Ruíe dos veces! ¡Que no se toquilen! ¡Si soy el de los gatitos! ¡Seguidme y no pasa nada! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Súperturbo nación! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Ahora sí! ¡Soy invencible! ¡Nadie me puede parar! ¡Súperpoder nación! ¡Vamos! ¡Súperpoder nación! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal Te mando un besito de este lindo gatito Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Nos vemos amigos!